Sabemos de los múltiples beneficios que tiene la vitamina D para nuestro organismo, pero ¿sabía que en personas con obesidad estas propiedades podrían estar muy disminuidas? En Doctora en Casa le contamos por qué en la siguiente entrevista. Y en Doctora en Casa estamos junto a la doctora Antonia León. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es médico internista, especialista en todo el área de la nutrición y de la obesidad. De Clínica Mediterránea. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy día en el programa vamos a hablar, hemos hablado en programas anteriores de la importancia de la vitamina D. De tal manera que queremos que usted nos resume un poquito las virtudes, los beneficios de la vitamina D, cómo obtenemos la vitamina D. Y hoy día en nuestro programa queremos hacer una relación muy importante de la vitamina D y la obesidad. Bueno, esto es un gran tema que a mí me encanta y me apasiona porque la vitamina D en verdad es una hormona y es tremendamente importante porque todas las células sabemos hoy día que de nuestro cuerpo tienen receptores para vitamina D. Por lo tanto, el papel que cumple la vitamina D va a ser en muchísimos de nuestras funciones metabólicas del cuerpo y efectivamente una de las grandes características de la vitamina D es que en un 80-85% nuestra producción de vitamina D se hace en la superficie de nuestra piel a través de la exposición a la radiación pulcha violeta que imagínense con todo esto que estamos viviendo, sobre todo de pandemia, de estar en nuestras casas, nuestra exposición a la radiación es muy muy baja, ha sido muy baja, pero no solamente en periodos de pandemia, sino que en periodos normales por la latitud a la cual en particular en nuestro país nos encontramos en relación a la línea del Ecuador. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros solamente a través de la exposición solar podamos obtener los niveles, ser capaces de fabricar los niveles adecuados de vitamina D que actualmente necesitamos. El 80%, una parte importante la obtenemos de esta síntesis, no sé, está a partir del sol, un 20% de los alimentos, pero también los alimentos nos forman parte de la alimentación más común o frecuente de todos los chilenos de las personas. Estamos hablando de pescados grasos, atún, salmón, de las yemas del huevo y otros productos que tampoco están habitualmente en la mesa de muchas personas, ¿no? No, de todas maneras, piensa que los dos grupos principales, hay que acordarse que la vitamina D es liposoluble, es afín con las grasas, afín con el tejido adiposo, por lo tanto la vamos a encontrar en aquellos alimentos que sean ricos en tejido adiposo, por eso que como comentas tú, la yema del huevo es uno de los alimentos que tiene un buen aporte, igual que pescados azules como salmón y como atún, pero aquí viene un tema divertido porque para que la yema tenga una buena cantidad de vitamina D, esa gallina tiene que tomar sol, porque si esa gallina es una gallina de criadero, no va a tener una concentración muy alta de vitamina D, igual que en el caso, por ejemplo, de los salmones con el tema de los salmones de criadero. Por lo tanto, y claro, si bien nosotros somos un país que consume bastante huevo, somos lamentablemente muy pocos consumidores de pescado, ya de salmón y de atún, entonces con nuestra alimentación normal que tenemos en nuestro país, no alcanzamos a suplementar la cantidad de vitamina D que requerimos, salvo que empecemos a tomar, como se hacía antiguamente, aceite de bacalao de nuevo. Ahí podemos imaginar un poco la cosa, pero si no, claro, es muy difícil. Por eso que es muy importante considerar la suplementación extra de vitamina D. Qué buen tema el que estás tocando, Antonio, porque cuando hablamos de suplementación, hoy día no hay, la legislación no ha abordado el tema de suplementar alimentos con vitamina D. Si nos puedes contar un poquito de eso antes de entrar a los suplementos que hoy día existen, están disponibles. Fíjate que yo ahí les puedo contar la experiencia de otros países como Finlandia. En Finlandia han sido uno de los países de grandes investigaciones en relación al tema de vitamina D. Ellos han hecho encuestas maravillosas a nivel de toda la población, midiendo, ellos ya partieron hace muchos años, nos llevan cerca de 15 años de avance en relación a estos temas, que es un tema que es relativamente bastante reciente en nuestro país. Y ellos al ver este déficit de cerca de un 90% de la población con déficit de vitamina D, empezaron a hacer toda una campaña en que desde el punto de vista de exposición solar, le pidieron a la población simplemente que se arremangaran las mangas durante el periodo de verano, pero además que se expusieran ojalá 15 minutos sin aplicación del factor solar, porque basta con que mi factor solar sea 10 en adelante para que yo ya lo pueda sintetizar en mi piel, ¿cierto? Por la exposición a la radiación ultravioleta. Sin embargo, esa exposición solar es muy limitada y al final terminaría un porcentaje bastante importante la población con cáncer de piel. Y lo que hicieron entonces fue modificar la yema de los huevos de las gallinas, haciendo que las gallinas tomen sol, pero además incorporando vitamina D específicamente a las gallinas, de tal forma de duplicar la concentración de vitamina D de la yema de los huevos, y al mismo tiempo hicieron toda una campaña de transmitirle a la población que el huevo, perdón, no aumenta el colesterol, que es un gran tema, y por otro lado que incentivar en el consumo de huevo. Y la verdad es que con eso lograron disminuir de un 90, la verdad prácticamente, por ciento de la población en un inicio con déficit a un 60%, que si tú ves, es un avance bastante importante. Sin embargo, todavía tengo un 60% de la población con un déficit importante de vitamina D. Y es bien importante porque es un país, son países nórdicos, donde tienen muy poca exposición a radiación ultravioleta, pero además son países donde los porcentajes de obesidad son muy grandes. Y entonces, como habíamos comentado recién, la vitamina D es liposoluble, por lo tanto es afín a la grasa. Y el paciente con sobrepeso y el paciente obeso, lo que le va a pasar es que el tejido adiposo capta vitamina D. Esto es lo que llamamos en medicina secuestro de la vitamina D, que el tejido adiposo capta y almacena en sí la vitamina D, con lo cual mis propios niveles de vitamina D en sangre van a caer y no voy a tener entonces un nivel adecuado, me va a jugar en contra el tema de la obesidad y del sobrepeso. Entonces, en toda la población obesa, ellos además hicieron todo un programa de suplementación externa, médica, a través de ya sea con pedidos o en gotas. Hay muchas presentaciones de incorporar vitamina D en forma externa, pero empezaron a suplementar en Finlandia en forma obligatoria a través de lo que son los sistemas de salud en el fondo público a la población. Y eso, fíjate que sí tuvo consecuencias tremendamente importantes, por ejemplo, en una repercusión directa en el estado de ánimo. Sabemos que el déficit severo de vitamina D, entre otras cosas, produce síntomas depresivos. Entonces, ellos hicieron todo un estudio muy bonito entre las encuestas al inicio, la forma de suplementar a la población y tomar en particular la población de pacientes con sobrepeso y obesidad y suplementarlas y ver también toda esta relación, entre otras cosas, además de osteoporosis, sistema inmune, pero también a la un modo que es tremendamente importante los síntomas depresivos que se producen por el déficit de vitamina D. Los suplementos, lamentablemente, en Chile, a diferencia de otros países como Estados Unidos, en la zona donde, en las farmacias, donde están la parte de las vitaminas, vitamina C, vitamina D, etc., los suplementos vitamínicos en Chile vienen con concentraciones muy bajitas de vitamina D, igual que los multivitamínicos. Los multivitamínicos vienen, en el fondo, con un poquito de cada cosa, pero no voy a tener ahí la cantidad suficiente desde el punto de vista de suplementación. Y en Chile, entonces, están dentro del apéndice de las cosas médicas. No se venden con receta, normalmente, pero tengo que consumir dosis altas, ojalá cerca de, en promedio, en un adulto, en un adulto que ya tenga un nivel de vitamina D normal, cerca de 2.000 unidades de vitamina D al día. Y hay presentaciones hoy día muy cómodas, en polvo, por ejemplo, que son unos frasquitos que se toman una vez al mes, pueden tomarse también cada 15 días. No tengo efectos gastrointestinales, no tienen efectos secundarios. Hay también presentaciones en algunas cápsulas blandas. Tienen que conversarlo con sus médicos. Pero lo que yo sí quiero transmitirles hoy día es la suplementación, de hecho, desde el año 2018, ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud, no es obligatorio, pero la recomendación es consumo diario de vitamina D o mensual desde que uno nace hasta que fallece. Es tremendamente importante. Traten de pedirle a sus médicos que les hagan una medición de vitamina D. Si no pueden acceder a eso, tenemos que tener súper claro que tenemos que suplementar, consúltenlo con sus médicos de cabecera, pero tienen que suplementar vitamina D. Es tremendamente, tremendamente importante. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy gentil por darnos este espacio para conocer más de la vitamina D, la relación con la obesidad, que tú lo escribiste muy bien y esperamos en próximos episodios seguir avanzando en este tema que es tan, tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y les mando muchos saludos. Chao, chao. Chao, gracias. Interesante entrevista donde usted aprendió hoy día que la vitamina D queda secuestrada en la grasa. Entonces, cuidado con el sobrepeso, cuidado con la obesidad porque estamos disminuyendo una vitamina muy importante para nuestro organismo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y también lo puede hacer siguiendo nuestros programas en nuestro canal YouTube Doctor en Casa. Pausa y estamos con ustedes. Chau.